Estamos promocionando un beneficio para el ballet, ya que bueno, estamos todavía full, hasta fin de año tenemos unas fechas importantes de encuentros para salir a bailar, así que bueno, los beneficios son sobre todo para los chicos y bueno, queremos renovar los trajes, entonces llegamos a esta nueva propuesta, va nueva, una propuesta bastante vieja, pero digamos que está muy en voz en este último tiempo, así que bueno, tenemos para alargar un bingo a beneficio del ballet, que va a ser el domingo 10 de ahora de noviembre, a partir de las 17 horas en el Salón del Centro de Jubilados acá de San Carlos Sur. Bien, un poco están en plena organización, ¿cómo se va a desarrollar este bingo en relación a la propuesta de los premios que tienen programado para tal evento? Bueno, se van a hacer varios sorteos, pueden ser dos o tres durante la noche, el primero está destinado, los premios son en efectivo, el resto de los premios de los cartones van a ser electrodomésticos y muebles, ya tenemos algunas fotitos, imágenes ya en las redes sociales que los papás están pasando también por WhatsApp y demás, son importantes premios, así que bueno, el costo solamente es de 100 pesos y trae 6 cartones, o sea que la primera tirada, la primera jugada es de 6 cartones. La segunda creo que también es de la misma manera, pero no se juega con un solo cartón cada vez que se ve cada sorteo, digamos, son 6 posibilidades que tenés por cartón, digamos. Este es un beneficio, bueno, que seguramente ustedes están esperando para recaudar fondos, tienen más o menos un estimativo de cuántas personas pueden asistir, sobre todo teniendo en cuenta el espacio, ¿no?, del lugar elegido. Sí, la cantidad que pensamos, hicimos 200 cartones o 200 entradas por el momento, obviamente que va a haber más lugares preparados, esperamos tener más de 200 personas. Sabemos que también, digamos, están programando todo lo que es el show, la parte artística como para de alguna manera entretenernos en esta tarde. Sí, va a actuar el ballet de Añoranzas Suizas, el conjunto de Sicuri y Takiri de Miguel Massimino. Invitamos también con Miguel para que actúen los chicos que están ensayando acá en el Zoom de la comuna, es el ballet de folclore y también tenemos un show sorpresa que es un humorista. Bien. ¿Habrá servicio de buffet durante la tarde? Sí, va a haber servicio de buffet, papa frita, choripán, hamburguesas, tortas, pizzas y, bueno, y bebidas. Sí, seguramente a precios que, bueno, uno puede acceder durante toda la jornada y de alguna manera quedarse hasta tarde para comer y de algún modo también haciendo el beneficio, ayudándolos a ustedes en lo que necesitan. Sí, los precios van a ser muy módicos, teniendo en cuenta cómo estamos en el país y en la situación que estamos, no podemos poner precios que después no podemos vender nada, o sea, tratamos de que toda la gente pueda consumir lo que nosotros estamos preparando. Hablamos de que es a beneficio del ballet, sabemos que año tras año ustedes renuevan un poco el atuendo, ¿no? Y este beneficio para ustedes es muy importante y que toda la comunidad de San Carlos Sud responda. Sí, sí, ni hablar. Nosotros ya te recibimos una ayuda para cambiar los trajes, que fue un subsidio del senador Pirola, pero no llegamos con ese subsidio, entonces necesitamos un poquito más, ya que los trajes que nosotros elaboramos son costosos por la tela y los bordados que conlleva cada uno. Así que, bueno, sí, la idea es, las madres quisieron renovar el atuendo, no seguir con el azul y el rojo, así que vamos por un color un poquito más llamativo, así que vamos a tratar de renovarlo para la fiesta de las colectividades del año siguiente. Bien. Bueno, reiteramos entonces todo lo que son los datos más importantes de este bingo a beneficio, el día, el lugar, la hora en que dará comienzo. Bueno, será el domingo 10 de noviembre a partir de las 17 horas en el Salón del Centro Jubilados de acá de San Carlos Sur y esperamos contar con todos. El que no compre bingo con anticipación, como los que ya tenemos vendidos, los esperamos esa tarde en puerta también, vamos a vender algunos cartones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!